Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando de la mejor manera esta cuarentena al lado de su familia, al lado de sus seres queridos y pues sobre todo guardaditos en casa, tomando en cuenta todas las recomendaciones que están dando las autoridades, tanto locales como nacionales y también de la Organización Mundial de la Salud. Alguien me estaba preguntando hoy sobre algunas situaciones que se están viviendo en Anamorós. ¿Cómo se está viviendo la crisis en Anamorós? Pues déjenme decirles que hasta el momento pues todo corre con la debida normalidad que debe de llevarse y cómo se está tomando en cuenta esta situación. Al principio se vio mucha gente en el mercado municipal, muchos decían que eran personas que venían desde el municipio de Corinto porque los buses de Carbonal, Agua Blanca venían saturados, lo que se escuchaba entre la población, también gente de otros municipios que venía a la caja de crédito, al banco agrícola, pues hacer el retiro de las remesas y del bono que había otorgado el gobierno. En las primeras instancias, las medidas que se tomaron por parte del Comité Local de Protección Civil fue el cierre de las plazas más importantes de este municipio, el parque central y el parque de la familia. También se redujo en gran manera el comercio, el cierre de negocios que no estaban dedicados al rubro específico de alimentación o productos de primera necesidad. Eso fue alguna de las medidas que se fue tomando. También se implementó puntos de lavado de manos en diferentes partes del municipio. También se reguló la entrada al mercado municipal, donde están todos los puestos de venta de verduras, puestos de venta de carnes, etc. Algunas tiendas que vimos que eran muy buenas iniciativas, por ejemplo la distribuidora Rosita que empezó desde que se tomó la cuarentena, pues las personas que ingresaban tenían que hacerlo en orden, lavarse las manos. Luego a través de los medios electrónicos también las personas empezaron a hacer los pedidos para abastecerse y así se fue empezando a ver en otras tiendas también que se iba regulando la entrada de personas a comprar lo necesario, pues lo que se ha estado llevando. Este día se reunió también el Comité Municipal de Protección Civil y fueron muchas cosas que se tomaron en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es la entrada, se va a regular la entrada de personas al municipio, en los puestos principales ya sabemos que han habido retenes en las diferentes entradas, pero hoy se va a llevar de una manera más ordenada, se van a habilitar puntos de sanitización para los vehículos. Una de las medidas, va a haber mayor patrullaje tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada. Otro de los puntos también es que se va a evitar de que las personas estén reuniéndose en grupitos, pues que ya no va a haber ningún tipo de reunión en lo que va de este proceso de cuarentena. Pues muy importante, la población ha tomado a bien y está colaborando con las autoridades. Bueno, aquí les voy a leer un poco del comunicado que se dio por parte de Protección Civil que este día se estuvieron reuniendo en la Alcaldía Municipal. Número 1, la sanitización de los vehículos de la entrada del municipio. Número 2, controles para verificar entrada donde se solicitará dicha justificación, tanto entre corte público y privado, permitiendo circular una persona por familia. Dichos controles se realizarán en coordinación de la PNC y Protección Civil Municipal. Se intensificarán los patrullajes de día y de noche para evitar reuniones clandestinas en barrios, colonias, cantones del municipio. Las personas que se encuentren violentando las medidas serán remitidas a controles de contención por parte de la Policía Nacional Civil. Se prohíbe a las tiendas de alimentos, productos de primera necesidad del ingreso de varias personas al mismo tiempo a realizar sus compras. Deben atenderse un máximo de dos personas a la vez. Las demás deben hacer, esperar turno o hacer fila fuera del negocio, guardando la distancia de dos metros. Se verificará que solo estén abiertos los negocios autorizados para que se cumpla dicha medida. No se va a permitir la circulación de personas por las calles del municipio sin justificación válida. Tampoco se permitirán agrupaciones de personas en ningún tipo, salvo a tiendas, farmacias o bancos, siempre y cuando respeten el distanciamiento social. Pues esas son algunas de las medidas que ya se están tomando en Anamorós para contener la expansión de este virus. Y algo otra que ustedes ya les había mencionado, el cierre de los parques, el control de las personas que ingresan al mercado, también en los puntos de lavado de manos. Recordando que el comercio de Anamorós está funcionando hasta las 12 del día. Esas son algunas de las situaciones que están ocurriendo en este municipio. Con respecto también a los que se preguntan de ayuda social, pues hemos visto muchas personas que se han unido, particularmente que están llegando a las personas más necesitadas que ellos conocen o a otros les sugieren. Grupos de jóvenes y de amigos también que se han reunido con ese mismo propósito de llevar un tipo de ayuda especial a las personas que lo necesitan. Un producto de primera necesidad, ustedes saben una canasta básica que es lo que lleva. También hemos visto la municipalidad que ha repartido un sinfín de paquetes a las diferentes comunidades. También está habiendo otra publicación de hermanos anamorosenses radicados en el exterior. También que van a hacer ese tipo de ayudas a la población. Y pues sin fin, próximamente también espero poderles llevar un tipo de video más específico de algún tipo de ayuda que se está gestionando por ahí. Y esperamos poder llegar a otro determinado grupo de personas que son vulnerables en el municipio y poder llevar un poco de sustento en estos días difíciles que estamos viviendo. La recomendación siempre es mantenerse en sus hogares, estarse en casa lo más tiempo posible, evitar salir. Ya saben, lo básico, a comprar la comida, a comprar lo necesario para que esta enfermedad no vaya a llegar a nuestros hogares o a nuestros seres queridos. También quiero enviar un saludo especial a todas las personas que se conectan a través de esta red tan grande como YouTube. A Mr. Ayala que me pedí este video. También a Milcar Ríos. A todas las personas que de verdad están pendientes de este video. Pues muchas gracias a todos. En otra oportunidad anterior hice un video pues felicitando también a las personas que están cumpliendo la debida cuarentena. Y saludando especialmente a todos los compatriotas sanamorocenses en el exterior. De esta manera me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.